Para relatar los hechos, no alcanza ningún papel Quiero contarles a todos, que murió José Manuel Fue José Manuel Guevara, un joven a todo dar Le arrebataron la vida, por el juego del villar El día 12 de noviembre, corrió el año 87 Con un certero balazo, aquel traidor le dio muerte Siendo muy afortunado, allí se acabó su suerte De Cosalá, Sinaloa, un día contento salía Guevara no imaginaba, que con vida no volvía José Manuel le ganó, y el cobarde se enojó Empurecido fue al carro, y la pistola sacó Cuando le habló para afuera, José Manuel lo atendió Le dijo que se te ofrece, y el otro un tiro le dio Adiós mi madre y hermanas, las recuerdo con amor Yo nunca hubiera querido causarles este dolor Adiós mi novia querido Adiós mi novia querida Ya no te volveré a ver Ya me quitaron la vida Aquí ya no hay más que hacer Allá te espero en el cielo Para que seas mi mujer Adiós mi novia querida